Quiero presentarles a mi jefe, don José Solórzano, gerente general de Jalideín, también a don Marcos Agendares de PBS y a Gabriela Barrio de Ideay. Ellos son socios comerciales con los cuales hicimos una inversión importante y don José hoy quiere contarles qué es lo que hicimos para ser mejores. Bueno, uno cuando tiene un hotel del nivel que nosotros tenemos, nos dedicamos a hacer estudios de qué es lo que nuestros clientes están necesitando. Porque aunque sea excelente, excelente nunca es suficiente. Nosotros siempre vamos a tener para dónde crecer, para dónde mejorar. Y entonces en medio de nuestra excelencia teníamos áreas que no eran tan firmes y tan fuertes como otras, ¿verdad? Y una de las cosas que nos señalaban nuestros clientes era el área de tecnología. Pues hoy es prueba superada. Hoy estamos súper orgullosos porque realizamos una inversión del tamaño que los clientes merecen. Nos asociamos con proveedores de la calidad que nuestros clientes a nivel mundial piden, desean y necesitan. Y don José les va a contar un poquito en una presentación qué es lo que hicimos. Hace 20 años la cama era lo más importante. Y nosotros siendo un hotel, sobre todo de hombres de negocio, hoy día para estos hombres de negocio la conexión a internet es tan importante como la cama. Hace 20 años no lo es. ¿Qué pasó? En cualquier negocio, grande o pequeño, si no nos medimos, no podemos saber si lo estamos haciendo bien. Lo que no se mide termina por desaparecer como muchos negocios han pasado. Les ha pasado tanto aquí en Nicaragua como en el mundo. Y qué mejor sistema de medición que nuestros propios huéspedes. Contrario a muchas empresas que se ponen a inventar lo que los huéspedes quisieran y hacer ofertas un poco locas, lo que nosotros hicimos es simplemente preguntarle a nuestros huéspedes qué es lo que querían, qué es lo que necesitaban. Y en ese momento, IHG estaba haciendo lo mismo. IHG se dio cuenta que un gran porcentaje de las grandes quejas que había en los hoteles de negocio era el problema del internet. El mismo problema teníamos nosotros. Un gran problema, el internet. Siempre difícil de conectar. Uno se conectaba, se desconectaba. Era la queja de todos los días en el internet. ¿Qué hizo IHG? Se dio cuenta que ahí estaba el problema. Y para arreglar ese problema, había que arreglarlo. ¿Y cómo lo arreglaron? Fue simple. Primero, un buen sufridor de la web. Aquí tenemos a IDI, que fue escogido por IHG Intercontinental Hotel Group como el mejor sufridor de edad para todos los hoteles IHG que existen aquí en Nicaragua. Y en Nicaragua tenemos nuestros ODI, el Compeño Central, tenemos el Express, tenemos también el Crown NASA y el Intercontinental que hacen parte de esta misma cadena. También necesitamos un especialista en tecnología para la instalación. Por eso tenemos a PBS, también escogido por IHG, como el sufridor de la tecnología para todos los hoteles IHG. Yo creo que también lo tiene en Centroamérica. Esto es una gran novedad. Somos el primer hotel de IHG en Centroamérica que implementa el IHG Connect. Eso quiere decir que nuestros huéspedes, sobre todo los hombres de negocio, cuando vienen acá ya no tienen ni siquiera que preguntar cómo conectarse. Se van a conectar automáticamente en este hotel y en cualquier otro hotel de IHG en el mundo que tenga IHG Connect sin hacer absolutamente nada. Exactamente. Una vez que uno es huésped, uno entra a este hotel o a cualquier otro hotel de IHG en el mundo y ahí se conecta automáticamente. ¿Cómo dice? Absolutamente nada está incluido en la misma tarifa. Es un servicio más. Como antes la hotelería requería de cama, que era lo más importante. Hoy día la cama ya no es lo más importante. Ahora el internet es tan importante como la cama. En todo el hotel, en cualquier lado. Y alrededor del hotel también. Hay una red abierta para cualquier visitante y hay una red de alta velocidad para los huéspedes. Pero si uno es socio de IHG, con un número de IHG Reward Club, uno, aunque no esté hospedado en el hotel, puede accesar al servicio de alta velocidad sin ningún problema. Bueno, IHG está inaugurando a través de IHG Connect el uso de tecnología Cisco Miraki, que es una tecnología que facilita la conectividad orientada a hacerle la vida más fácil a los tecnólogos del hotel, pero sobre todo orientada a facilitarle la vida al cliente en términos de que de manera muy sencilla y transparente se conecta. Una vez, la primera vez que viene al hotel, luego de manera automática se sigue comunicando cuantas veces venga al hotel, puede moverse libremente por todas las diferentes áreas del hotel y además puede funcionar de un país a otro o de un hotel a otro. Si se registró en este hotel, funciona perfectamente en otro hotel que esté de la misma cadena, de manera muy fácil y de manera muy sencilla. La experiencia para los clientes es muy mejorada, los clientes le agradecen, están siempre conectados y como dije antes, eso se hace a través de la tecnología Cisco Miraki, que Cisco es líder en el mercado de telecomunicaciones y siempre innovando para hacerle la vida más fácil a los clientes y a los usuarios finales. ¿Puedes ser el encargado de instalar el sistema Cisco o de enmendar el acompañamiento? Nosotros lo que hicimos fue proveer los equipos y hacer la instalación y el acompañamiento hasta que todo esté perfectamente activo y funcionando y además hemos entrenado a la gente del hotel para que ellos puedan atender cualquier problema que surja y nosotros seguimos como un soporte de segundo nivel. Cuando ellos tengan un problema, pues siempre pueden recurrir a nosotros. Por la parte de IHG Cone, nosotros somos el responsable de brindarles la capacidad dentro de banda al hotel para que puedan llegar a las velocidades óptimas para los huéspedes. En este caso nosotros usamos el medio de fibra óptica, que es un medio sumamente robusto para que no haya ninguna incidencia, ¿verdad? Y que los huéspedes sientan completa seguridad a la hora de navegar, trabajar o inclusive entretenimiento de sus dispositivos. Es ilimitada, todo depende también de la parte que el hotel escoja contratar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos paquetes ilimitados de descargas y de subidas, anchos de banda por arriba de los 100 megas, 150 megas, 200 megas, eso va a depender también de lo que el hotel específicamente requiere en el momento. Por supuesto que sí, obviamente cada solución va a depender de la necesidad específica de cada uno de los hoteles. En este caso el hotel Holiday Inn tiene una gran capacidad. Hay hoteles boutiques más pequeños que representan tal vez son 15 habitaciones, 20 habitaciones que van a requerir una velocidad un poco menor, ¿verdad? En el caso de Holiday Inn ya estamos hablando de un hotel a gran escala que necesita grandes capacidades del juego. ¡Gracias!